2022, año duro y difícil. No digo nada que no compartamos. Se mantienen las medidas de reconocimiento del bloqueo. Hay un crecimiento sin precedentes de los precios internacionales. No es un problema de Cuba, hay solo que leer la prensa. Y las noticias que circulan hoy en el mundo y el enorme desafío que tienen muchos gobiernos para enfrentar también la inflación. No se alcanzan los niveles proyectados en el plan de la economía nacional de 2022. Y por supuesto, entonces calificamos que no han tenido el impacto necesario las medidas aprobadas. Todavía. Y ratifico que uno de los elementos que está impidiendo alcanzar mejores resultados, el elemento principal que lo está impidiendo, más allá de nuestros problemas organizativos, es la divisa. Muchas cosas las tenemos previstas, aprobadas, consensuadas, y no las podemos hacer con toda su magnitud, porque no tenemos los recursos. Como parte de las conversaciones, también con el presidente Xi Jinping, trascendió un donativo de la parte de China hacia nuestro país, en el orden de los 100 millones de dólares, que utilizaremos, por supuesto, en prioridad de nuestro pueblo, para las cuestiones más básicas que están vinculadas con nuestra población.